El divertido día de competencia de las hijas de Jackie Bracamonte en la playa con su papá. Reni es una buenaza para el atletismo y las carreras como dice su mamá Jackie Bracamonte. Pues allí ella lo demostró. ¡Amburguesas con pilas! ¡Rení, qué cacho! ¡Claro! ¡Amburguesas con pilas! ¡Claro! Y a papá no tienen de rodillas. ¡Anda, Reni! ¡Anda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Reni! ¡Mamá! ¡Felicidades! ¡Concerte! ¡Mamá! ¡Claro, pelo! ¡Pájpe, cálpe! ¡Tunos, troncos, 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 troncos! ¡Hanque, panche, 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 panche! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Exacto! ¡Quién ganó! Seguimos con las competencias en esta familia. Nos falta ya aquí. ¿Quién va a ganar? Oigan, permítanme decirme que la Reni es una buenaza para el atletismo y las carreras, ¿eh? Creo que ganó Karoli. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Karoli. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Y tú, Kuki? ¡Vamos, Kuki! ¡Vamos, Kuki! ¡Vamos, Kuki! ¿Dónde van a hacer trafé? ¡Vamos, Kuki! ¡Vamos, Kuki! ¡Vamos, Kuki! ¡Eso, Kuki! ¡Eeemí! ¡Eeeemí! ¡Eeeemí! ¡Uuu! ¡Eeeemí! ¡Vamos, Kuki! ¡Vamos, Kuki! ¡Eeeemí! ¡Eeeemí! ¡Que Feche, Feche.. ¡Guy, laulta! Ahahaha ¡Ja, ja, ja!